La tribuna se pone de pie para recibir a los pabellones de Centroamérica. Avance en esta tarde el panel para dejar a los pabellones frente a la tribuna. La tribuna se pone de pie para recibir a los pabellones de Centroamérica. La madrina de la independencia, la reina del carnaval que ahí estudia en el Franklin y la reina del Franklin. ¿Dónde está Juan Carlos? ¡Ajá mi amigo! Gracias por todo esto que nos brindó. Felicitaciones a todo el personal del Franklin de Lano Russel. ¡A todos! ¡A la profe reina también! ¡Felicidades a todos! Gobierno Estudiantil del Franklin. ¡Fuerte el aplauso! ¡Excelencia académica! ¡Cuádra de honor! Honor al mérito. ¡Fuerte los aplausos para ellos! Segundo de bachillerato en ciencias y letras. En Honduras, en Honduras, en Honduras, en Honduras, no reconozco. Bonitos trajes típicos, felicidades muchachas. ¡Felicidades de minación! ¡Dónde está la más famosa de ellas! ¡El turismo del FDR! ¡La profe reina de Honduras! ¡Soy el puño de Francisco! Allá viene la exhibición de trofeos, campeones femeninos, dice ahí, femeninas, campeonato intercolegial del 2015. Segundo de bachillerato en secretariado, tercero de bachillerato en secretariado. Como un nuevo espectáculo cultural. Avancen. 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 Fuerte los aplausos para esta sonriente espalillona, así es, mamita. Sonrisa. Sonrisa. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!